También yo he pensado dejarlo todo atrás y empezar de nuevo Golpeado por la vida y sintiendo que me muero por dentro Mirando las heridas que el mundo dejó en mi corazón Buscando una mano que me pueda ayudar y nunca apareció Y al ver esa luz que me iluminó, sentí como si alguien me abrazó Y otra vez al viento recobré y me levanté Volvió a llover, desde que tu amor yo encontré Ahora es otra mi vida, hoy ya no tengo heridas y todo, todo lo has hecho tú Volvió a llover, desde que mi vida te entregué Ahora he vuelto a soñar, ahora puedo luchar y nada me vencerá No siempre será fácil, sé que vendrán tormentas y una oscuridad intensa Y aunque a veces nada podré ver, más de tu mano nunca me soltaré Eh, 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 yo sé que venceré, eh, eh, ya no me detendré No me importa que el mundo no crea en mí, lo que importa es que yo crea en ti Y al ver tu luz que me iluminó, sentí como si alguien me abrazó Y otra vez al viento recobré y me levanté Volvió a llover, desde que tu amor yo encontré Ahora es otra mi vida, hoy ya no tengo heridas y todo, todo lo has hecho tú Volvió a llover, desde que mi vida te entregué Ahora he vuelto a soñar, ahora puedo luchar y nada me vencerá Y hoy vives en mi corazón Dueño de mi vida Eres tú Tú, tú me llenas, tú me llenas por completo Tú me llenas por completo Todo, 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 todo Lo llenas, tú, todo, todo, todo ¡Gracias! Todo, 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 todo Todo, todo, todo Desde que te mereces, te vive en el que haga